Habitantes de la ampliación de la colonia Guadalupe perteneciente a la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo se inconformaron en contra de las autoridades municipales, debido a que alrededor de hace dos meses realizaron la ampliación de drenaje, pero lamentablemente no pueden usar dicho beneficio debido a que no tienen donde desembocar. Dicha ampliación de drenaje no tiene salida, afectando a quienes supuestamente fueron beneficiados ya que aún tienen que usar letrinas, y aunque ya tengan las descargas en sus casas. Está mal hecho, todas las partes por abajo están mal hechos, las ollas, no nos dan chance de desconectar para abajo no nos dan chance para abajo y no se va a poder, yo creo que no tenemos para cuándo se va a solucionar este y pues nomás trabajaron, ahí se va pues, y nosotros queremos que funcionara en esta parte, ni tenemos luz, no tenemos nada. Estamos ahí de ampliación de alcantarillado y sanitario, pero no funciona esto, nada más llegaron, pusieron tubos y no sirve, no está conectado a ninguna red, no sé si eso es válido el anuncio que puso la presidenta o que nos digan si se va a poder o cuánto nos va a costar para conectarnos a la red. A pesar de que las autoridades indicaron que esta obra que aún no tiene beneficio fue gratuita, los habitantes de este lugar aseguran que muchos obligaron a cooperar, por lo que ese dinero quedó en manos de otro comité de obra de la colonia. Cooperaron unos, pero pues no más, y el dinero se fue para, se desvió, les pidieron una cota pues, pero pues, de nada sirve, les pidieron una cota, pero pues no funciona esto, drenaje. Quienes se sienten defraudados piden a las autoridades para que concluyan esta obra y puedan usar el drenaje o que destraben el problema que tiene la Junta Auxiliar de Santa Cruz para que permita conectarse a ese drenaje. Con información de Humberto Ramos, Meganoticias. Humberto Ramos